La pelota, en la pantalla de Teleamazonas, cerramos con esta jornada el primer capítulo del torneo nacional, menos palabras, más fútbol en la cancha de Teleamazonas, el partido empezado, ataca Barcelona, saliendo desde atrás, Nazareno, ya la jugó, Mila, remató el gol de Barcelona. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Barcelona! ¡Golazo! ¡Una suelta! ¡Dejó la punta! ¡Entró por el centro! ¡Y aparece Armando Huila! ¡Sorprendió a todo el mundo! ¡Remató violento! ¡El porté un poco salido! ¡No alcanza la reacción de Giovanni Barra! ¡Y anota Armando Huila! ¡12 minutos! ¡Parte complementaria! ¡Incómoda posición! ¡Huila le pega! ¡Barcelona 1! ¡Imbadida 0 en Ibarra! Alexander Domínguez y Marcelo Orizaga, la responsabilidad. ¡Viene Palacios, viene Palacios, 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 Palacios! ¡Ganó Palacios de frente! ¡Palacios empujó! ¡Palacios y nomás! ¡Me mató! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Preparo Palacios! Palacios hizo una personal increíble, les escondió la pelota, salió el primero y la pisó, vino el segundo y la escondió. Y ahí se dio gusto, un verdadero baile en el Día del Padre, Pablo Palacios le metió la pelota espectacularmente y Barcelona aumenta la ventaja de Ibaba, el Nacional Alca golazo, Pablo Palacios le pone la firma, su sello, su estilo y su huella digital, Barcelona 2, Inmadura 0, golazo Pedro. Cuán importante es para un jugador de fútbol manejar las dos piernas y eso lo hace con tanta capacidad técnica Pablo Palacios engancha dos veces con...